Yeah, no estamos muertos, tampoco estamos de parada del 12 de aniversario de la serie del éxito Siempre de corazón, Rosita Jiménez, S.R.E.N.O. Rosal, Ramos, Luis y Castillo, para el Príncipe, Jode, para Muñeca, Perea, para Emilio, Para, para Smokey, Terco, María, los demás, Sebaldán, Rosita, Rosita, Estrellota del Éxito, ahí está, bueno, vamos a checarlo Juanito Live, presenta Bueno, este gran tema especial que me va teniendo para mi canalito Juanito Live Y por supuesto, la cámara cachonda, el lente 3X, ese es todo ahí, verdad de Dios Y se manda un beso chingón para Kumbala, Sony, Abby y Nicole, mi chamaca, hoy y siempre Kumbala, muchas gracias Voy a tocar otro del grupo que estamos promocionando bastante, claro que sí, del grupo Los Juniors, esta noche van y ganas para la banda que les gusta la música La música con sentimientos, el tema se llama Me gustas, como me gustas, mi amor Venga Y con esta canción Y con esta pinche melodía Vienen, vienen, vienen Vienen, vengan las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Maggi La famosa Katy Reyes Hombre, así, 10 amores Belín Con balanza, perra En la capital del mundo Vienen, vengan las brasas locas Listo, como mexicano Hito de guerra Hoy, mañana, siempre Hasta que me muera San Antonio Tapagrelo Pepe Male Ojos Chuy David Jones Solillo Chonky Bartigori Nacho El tanque presente Juego de Chabaca La muñeca Panea Es el solo de Chabaca Vírala Con la manta perrona Y la princesa María Muy sinceros Reyes Para esta noche En el trono son nosotros Lo tenemos nosotros Y la corona Y la que le duela Bautizados como Reyes El mandito Imperio La madre de antaño Zonra Yoni Castillo Príncipe Len Ortiz Muñeca Emilia Emilio Bravo Marquitos Yaritza Venga para Play Gloria Luna Sombra USA Torque Juanito Venga para Seiboy Grimer Andrés Productions Pulguita Silver King Sleep Smoke Superior Limitrice Venga para Loco Liz Estrada Loco Morena Venga para Carlitos Boys Chinozas Jennifer Guadalupe Para Malverde La Cezayota Del Éxito El Poder Sonido Y sus Puyas Contadores Que 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 Tiene un placas De perdón Somos El Poder De Corazón Reyes De Maldito Imperio Sonra Castillo Príncipe Muñeca Perea Sonre Yesei Yaritza Juanito J.G Vergo Inquieta Cruzito Slim Emilio Los que Fanzanos Nacimos Salimos Nos conocimos Llegados Michamangos Los inalcanzables Del Sabor Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Membra Giovanni Aca Smokey Iván Sánchez Chesperito Solar Valencia Silbo Lice Dillinando Gringo Yoki Estero Nova Mister Changas Inalcanzable Prasente Soy Ajá De Blue Green salimos A Queen llegamos Me gusta la mona Y también la coca pinche marihuana Vas conmigo todo el día Están en éxito Vengan para Zondra Yuri Castillo Terco Emilio Bravo Sobre el 6 Chuy Edip Lind Rando River Clay Cruzito Y el J El maldito Maggi Un chingo de comandajos Con valor Ya mucho he esperado por este momento Debo de decirte todo Llegó mi chamaco El saludo Queen Hoy con nosotros Chicas poderosas Y los poderosos de la cumbia Gracias Señor Alejandro de Vines Comandas famosos Te has convertido Ahí te puede llegar Comandas te vamos a apoyar Dice para maldita banda Señor Camaleras Sangreo de Macaleras Hoy y siempre Para Mickey La China Michael Spike Jenker Quazos Gary Master Winner Arco Ruples Careditas Para siempre Muchas gracias Me dieron 25 minutos Y por el cual me tengo que pasar A retirar Gracias Agentes de presencia ¿Quién sigue por ahí?